¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer, dice mi nena Tú eres una yaga y tú eres mala, baby no te vayas Mándame, tú eres una yaga y tú eres mala, baby no te vayas Mándame, sé que me extrañas, tú no es mi cama, baby tú eres mala Tú no es mi cama, baby no te vayas Mándame, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mándame, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mándame, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá Rebota esa nalga pa' acá y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo, vayas, vayas, vayas Me vivo con tu amiga pa' acá, pa' acá Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás Nos vemos y nos comemos allá Baby tú eres mala, tú no es mi cama, baby no te vayas Rebórame, vale una yala Y tú eres mala, baby no te vayas Mándame, oh, 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 bebiendo baila Oh, 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 diablo en mi cama Dos minutos y los tacones, ellas se emborrachan y en cuatro te ponen Y siempre me piden que me la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto me va a esquimar Y con la perla yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Zulando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mándame Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Lebórame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Ua Mándame si tiene lo y toca lo y una a ti Brr, anual Ua, ua Bebecita Bebecita